Hola, muy buenas noches. Buenas noches. El personaje femenino de un musical es siempre de los papeles de los que siempre sale hablando todo el mundo. Así que como yo soy muy exigente, siempre me rodeo de las más talentosas como tú, que estuviste conmigo en el joven Frankenstein. Ay, por Dios. ¿Me endulzas el oído solo porque tengo varias nominaciones esta noche? A ver, yo no estuve en tu obra, tú estuviste en la mía. Las nominadas para Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical son... Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical. Clara Verdier, Los Miserables. María Penilla, El Hombre de la Mancha. María Perrón, Billy Elliot. Muriel Ricard, Consiguen una vida. Paloma Hoyos, El Último Teatro del Mundo. Y el premio Metropolitano es para... María Penilla por El Hombre de la Mancha. Actualmente, se puede disfrutar de esta tremenda actriz en Los Miserables. ¡Puesa, chavos! Oigan, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí celebrando el teatro. A todas las personas que están viéndonos celebrando el teatro y a todas las personas que todavía no han ido al teatro y que apenas van a empezar a celebrar el teatro. Quiero agradecer a Mau García Lozano, a Marco Antonio Silva, a Isaac Saúl, maestro, Jorge Ballina, Violeta Rojas, Claudia Romero, gracias, Morris Gilbert, Federico González Compeán, Julieta González, Claudio Carrera, Tina Galindo, La Gordita Galindo, Pri, Fran, Beni, Andrés, Aguacate, Dieguito Garza, Gabo Navarro, Pao, Denise, al equipo técnico de Insurgentes, la familia teatral más bonita que hay, mamá, papá, Andrés. Buenas noches. Buenas noches.